Gran expectativa y entusiasmo en todos los baricharas ha causado el primer piloto de reactivación de actividades físicas en el gimnasio municipal Puente Grande, donde ya se encuentran todas las condiciones necesarias para que los amantes del deporte puedan realizar sus rutinas con los debidos protocolos de bioseguridad. Estamos cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, las personas deben llegar cambiadas 15 minutos antes de la práctica para que puedan pasar por filtro sanitario, hacerse la medición de la temperatura, estamos pues como llevando todos los datos necesarios por si en algún momento se debe hacer algún cerco epidemiológico. Invitamos a toda la comunidad de Barichara a que participe en este programa, en este espacio de hábitos saludables. ¿Cómo es el proceso? Simplemente te tienes que inscribir en la página de Facebook de la Alcaldía Municipal, donde encontrarás un link. Le das clic a ese link y te llevará automáticamente un formulario donde realizarás el proceso de inscripción. Seguidamente te acercas al gimnasio y va a haber una inscripción previa. El gobierno de Barichara en un solo sentir desde la Secretaría de Desarrollo Social y su Coordinación de Deportes le apuesta a una reapertura gradual, responsable y segura de los escenarios que como el gimnasio municipal Puente Grande serán desde ya los puntos de encuentro con el deporte como actividad saludable. Barichara Deportiva en un solo sentir. Barichara Deportiva en un solo sentir. Barichara Deportiva en un solo sentir.